A ver, ¿cuánto cuesta visitar Nueva York? Siempre me preguntan. Y que oficialmente se ha vuelto la ciudad que es... que es... Es la más cara del mundo para vivir. Y si es para vivir, también debe ser para visitar, supongo. Vamos a indagar, a revisar precios, costos, aproximados de cuánto te puedes gastar en una visita promedio en la ciudad. Tenemos una misión. ¡Ven! ¿Ven? ¿Ven esto? ¿Ven que estoy muy abajito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta silla me la encontré hace un mes afuera. Y ya se rompió. Parece que el que la tiró, no la tiró en buen estado. No la tiró en buen estado. Por eso, por eso, por primera vez en la historia de mi vida, me he comprado una silla. Bueno, me la regaló Megan por Navidad. Ahora, hace poquito, me entró un mensaje pidiéndome un itinerario personalizado. Lo hago, lo estoy haciendo. Así que me pueden preguntar también al correo. Lo dejo en la descripción. Y ya me habían preguntado antes. Me dijeron, ¿cuánto se gasta promedio? ¿Cuánto se puede gastar en un viaje a Nueva York? Y debido a que estoy escribiendo esto, comencé a averiguar un poco. Y no es barato, ¿eh? Lo primero que van a hacer es buscar hospedaje, ¿no? Hoy día tenemos cosas que hacer. Y el hospedaje, lo que más me preguntan a mí es lo que menos sé. Porque, porque yo, yo vivo aquí. Cuando comienzan a hacer una investigación para un viaje, especialmente en Nueva York, tienen que casi calcular cada detalle. O el tema del dinero. Es un viaje costoso. Cuatro categorías principalmente. Hospedaje. Vamos a buscar como si yo viajara a Nueva York. Vamos a buscar, para que vean más o menos, pongamos un viaje de cinco días, que es el promedio que viene acá. Lo sé porque es el itinerario que más me compran. Entremos a booking.com, Nueva York. Es temporada alta, pero cualquier temporada puede ser. Vamos a poner temporada promedio. ¿Ya? Que es marzo, pónganle. Que no es tan, no es la mejor fecha, pero está. Cinco días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El diez nos vamos. El diez nos vamos. De cinco al diez de marzo, pongámosle. Un, dos adultos, dos adultos. Y cero niños, digamos que son interesantes. Cuatro, cinco noches, ahorita, por el tema del negocio que hay con el Cyber Monday y esa cosa del Black Friday, les va a salir un promedio de 150 a la noche. Acuérdense que después tienes que agregarle el tema del resort. No, vamos a poner el Millennium Downtown de Nueva York, que es un hotel que está bonito. Lo quieres reservar, pónganle. Cinco noches a 964 con 20% de descuento y después tienes que incluir el 15% de taxes, casi. 3.50 por noche, impuesto por noche y 35 dólares más por noche de la comisión de resort. Eso no entiendo. Miren, con todas las cosas y los savings y con todo lo que me han quitado, de un hotel promedio para dos personas, de 900 saltó a 324. Casi 400 dólares más solamente en impuesto. Yo entiendo, ¿eh? Entiendo la frustración cuando me preguntan. Todos los días casi, les juro. Lugar para quedarse bueno, bonito y barato. No existe. Y han visto que la noche promedio es absurdamente cara porque ustedes saben que se van a quedar todo el día en la calle. Es como si fuera un armario que te cuesta 200 dólares por noche. Yo sé que tienes atención, te hacen la cama y todo lo que quieras. Pero igual, yo sé, duele. Duele visitar por lo caro que es. Y básicamente es solamente para eso, para que dejes las cosas y estés todo el día afuera. En ciudades como New York, pues básicamente te las vas a pasar afuera. A ver, y hay algo que a mí me parece importantísimo, muy importante a la hora de venir acá también, y es que tengan internet. Porque eso les puede solucionar a reservar, a mirar, a observar restaurantes, atracciones, horarios y etc. Y yo, como ustedes saben, trabajo con HolaFly. HolaFly es un servicio de internet con más de 170 destinos a nivel mundial. Y cómo lo hace con esta tecnología maravillosa llamada eSIM, que es como el chip físico que usábamos, cambiar a cada rato. Ahora todo es digital y súper fácil de instalar. Lo puedes contratar a través de su web o a través de su aplicación móvil que tienen para Android y para Apple. Y lo mejor de todo, es que si tienes algún problema o inconveniente o no sabes cómo hacerlo, tienen soporte 24-7. Tener internet es un superpoderio, siempre he dicho, en Nueva York. Y les dejo 5% de descuento con mi código de resilientes en el enlace que está en mi descripción para que puedan usarlo y disfrutar de las maravillas que te da internet en una ciudad tan grande y con tantas cosas como para hacer como lo es Nueva York. ¿No es cierto? Ah, no la tenían esa. No la tenían. Internet. Para mí es básico. Sigo con la pareja. Seguimos con la pareja. Pareja. Vamos a buscarlos en junio, pongámosle el otro año. Está mucho más caro. Vamos a filtrarlo por lowest first. Esto es lo que siempre hago. Más bajo al principio. 500 dólares un hostel. 526 dólares un hostel por 5. Casi 100. Hay un hotel que tiene muy mal reviews y es en un dormitorio con acá el Carl's Antron. Le he encontrado este que está bien. Increíble. Un hostel 100 dólares en la noche. En total, con todos los fees y cosas, casi 130 dólares por noche por dos personas, que no está tan mal, pero si quieren estar en una habitación doble. Y no hablemos de la comida. La comida, les juro que va a ser, depende de qué persona sea. Ustedes han visto que yo como en la calle, en los carritos y no tantos restaurantes cuando hago los videos. Y es verdad, yo procuro siempre comer algo conveniente, rápido y seguir. Aléjense del lugar turístico para comprar. Regla número uno para comer. Este mercadito de invierno del Bryant Park puede ser uno de los más hermosos de todos. El más grande, sin duda, creo de todos. Y también es el más caro. Por eso huyan de los lugares turísticos. Vengan, pasen, cómprense algo en caso que quieran pasarla por el frío. Chocolate caliente, 6.95. Parece que es el mejor de todos. Había fila y la verdad que está delicioso. No sé si vale 7, pero me está calentando todo el cuerpo y está delicioso. Planelen sus comidas. En el mapa hay un montón. Si no tienen cocina para sacar un sándwich, pues planelen sus comidas. Si pueden vivir de pizza, mejor. Aunque convengamos que en invierno la comida en la calle es un poco más complicada, ¿no es cierto? O el tema del frío y no saber dónde comer. Restaurantes es de las opciones más lógicas. Por ejemplo, les digo, si pueden vivir de pizza, de bocaditos chinos, de halal y de sándwiches, al día se podría gastar 15 dólares, máximo 20 dólares, comiendo. No es la mejor comida, pero para 5 o 6 días aguantas. Bueno, y no solo de comida callejera, vivo yo, vamos a visitar. Uy, qué frío que hacen. Arriba las manos. Arriba las manos. Miren, miren, miren el, por 10 dólares, miren, tienes pollo, tienes arroz y tienes, uy, me agarró el chanchito, espera. ¿No escuchara? ¿Eso cómo se llama? Chilcanito. ¿Cómo es? Chilcanito, hermano. Este es un, pero levanta muertos. ¿Y eso qué es? En Perú se le dice, esto acá tenemos un combito, que es el cuarto de pollo, arroz, habichuela. ¿Cómo más? 10 dólares, 10 dólares, all day. Y también tenemos el medio pollo, arroz, habichuela, por 14 dólares. Ahora, si estás en pareja con alguien que sea más, poquito más seleccionador para comer, se complica. El tema de la comida, para mí va a depender mucho de la persona. Diría que si eres como yo, al día 20 dólares, les digo, un restaurante es un mixto, sería el día de unos 50 dólares, y algo mucho más refinado, pues 100, 120 dólares. Acuérdense que en restaurante van a dejar propina, y en la calle normalmente no se dé. Va a depender de cada persona. Luego del hospedaje, tienen que ver qué van a hacer en el lugar, cuál es el objetivo en atracciones. Hay muchas cosas por hacer gratis, pero también hay muchas cosas pagadas. Ya tienes dónde dormir, ahora vamos a ver qué hacer. Tienes muchas cosas para hacer gratis, por eso no debes gastar tanto, pero hay personas que vienen por primera vez, y ¿saben qué? Quiero sacarme el clavito ese, de venir a Nueva York una vez, y gastar todo lo que tenga que gastar, porque no sé si voy a volver. Si eres tú esa persona, bueno, vamos. Tienes 5 días en la ciudad, 5 o 6, y yo te diría que compres el pase de 3 días, hasta de 2, pero con 50 dólares más, le metes un día más, donde puedes conocer 7 o 8 atracciones en 3 días, tranquilamente, combinando con cosas gratis. Esto te va a costar 249 dólares por adulto, súmenle eso, más taxis te va a salir 260, por ejemplo. 260 más todo lo que tienes en hospedaje, ya vas sumando, pero has conocido un montón, un montón. Ya comenzó el tema de Navidad, ya comenzó los árboles y las luces, es por eso que en una ciudad como esta, si quieres puedes gastar mucho en cosas para hacer. Son 4 y 40 de la tarde, noche diríamos aquí, ya está oscuro. Yo normalmente sufro con este clima, pero en diciembre, o época navideña, uno se queja menos porque hay lucecitas. Pueden decir cualquier cosa de Nueva York, cualquier cosa, pero en época navideña no hay ciudad que se le compare, ni se le acerque un poquito. Al menos eso es lo que yo he visto. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto de Navidad en Nueva York al menos? Es que es gratis. La mayoría de árboles y cosas para hacer, vas, te tomas la foto, caminas, disfrutas, chocolate caliente, y sigues, continúas. díganme qué ciudad en el mundo hace. Yo todos los años vengo y digo, ya no voy a venir a esto porque es lo mismo, y cada año me gusta más. ¿Qué ciudad en el mundo? Ah, frío, frío. Moraleja del día de hoy. Van a tener que reservar con tiempo, al menos el hospedaje que es lo más caro. Se pueden ir a New Jersey. Yo he visto gente que ha estado seguido hasta Connecticut o a Long Island, que es fuera de la ciudad de Nueva York. Va a depender de la paciencia que tengan a la hora de viajar. A ver, en hospedaje yo calculo, por lo menos, calculen, en si viene solo entre 80 y 100 dólares diarios, que es un hostel. Si vienen acompañados, 100 dólares, si quieren un hotel, si son pareja. Pónganle 100 dólares diarios en hospedaje, y otros 100 en atracciones, comida, transporte, y chucherías que se compren. Digamos que hospedaje 100, comida entre 20 a 60 al día, siempre va a depender de lo que estén buscando, y lo que puedan aguantar en los días que se queden, y con quien vengan también. Si vienen con niños es más complicado. Transporte, siempre va a ser el mismo para todos. Tarjeta limitada, atracciones, dependiendo de lo que quieran hacer. Hay gente que no quiere hacer muchas cosas pagadas, otros vienen a hacer todo gratis, otros quieren hacer todo. Yo calculo 200 dólares diarios, más o menos. Puede ser menos o puede ser más. Pero reserven con tiempo. Voy a dejarle algunos recursos en la descripción para que puedan ver. Reserven con tiempo. Si son de Europa, o tienen la posibilidad de bajarse la aplicación en Too Good To Go, bájensela. Miren, es una ciudad para la vida, que te da muchas cosas. Y es hermosa. Y entiendo por qué la gente la visita mucho. Y entiendo también por qué la gente no la visita. Está vuelto muy cara. Pero bueno. Y internet, básico. Sáquense a la Fly. Es básico de internet, se lo juro. Gracias querubines a todos. Gracias por ver. Y ustedes, ¿cuánto calculan, o cuánto gastaron si vinieron en el 2023? ¿O cuánto piensan gastar si vienen en el 2024? Más o menos. Gracias por ver querubines. Gracias a todos por estar ahí. Ya saben que hay cosas que quería hacer este video hace mucho. Si tienen algún familiar cerca de aquí, de la ciudad, pues aprovechen. Aprovechen en contactarlo después de tiempo. Hola, ¿cómo estás? Nos vemos. Cuídense.